Hoy día, el día viernes ellos solicitan una cesación a la detención preventiva, el día viernes ingresan el memorial, yo creo que por plataforma, y el mismo día viernes sale un decreto, el día viernes 14 de abril ingresan el memorial, y el día mismo viernes 14 de abril sale un decreto fijando la audiencia para hoy día a las 10 de la mañana, martes a las 10 de la mañana, piso 6, juzgado de 5. Bueno, sí se llevó a cabo, estuvimos presentes, vino la imputada, que es la señora Angélica Andrea Viera Beizaga, donde ella no demuestra todavía su habitualidad, no demuestra con documentos idóneos todo lo que se necesitaría para un proceso para poder salir en libertad, pero en este caso es un delito de infalagrancia, que quiere decir que ellas la encontraron en el hecho donde ocurrió, y que ella estaba con bebidas alcohólicas de 1.4, donde por desgracia llegó a fallecer mi hermana, de nombre Silvia Patricia Farel Chávez, además de eso que existe el peligro latente todavía de que ella pueda fugarse, porque existe una persona prófuga que es el señor David Mancilla Camacho, que ya tiene fijada una audiencia cautelar que es para el día 21 de abril a las 3 de la tarde, entonces no corresponde de que la justicia le dé libertad a esta señora, porque estamos hablando de que le ha quitado la vida a un ser humano que deja a dos menores de edad en la orfandaja, o sea que por ese lado yo estoy un poco conforme de que le han negado la libertad. Claro que sí, yo lo que pido es de que ella siga y de que se haga justicia y de que la sentencia como corresponde y con la pena máxima de acuerdo al delito, que es homicidio en accidente de tránsito y que la otra persona se presente para la audiencia y que también sea juzgada de acuerdo a procedimiento, de que lo único que pido es justicia y de que los jueces, fiscales, policías y todo lo que corresponde hagan su trabajo y hagan justicia. Nada más es lo que le pido yo.